MÚSICA 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 y la dignidad que esperamos. Entonces, creo que la iglesia es el punto clave para nosotros. Es donde la gente va, tiene fe, y si los padres hablan sobre eso, ellos van a creer más. Como dicen todos, sí se puede, yes we can. Y sí podemos, sí podemos. Gracias por ver el video.